Pero se ha puesto limitado Pero, Kelly, pero... Me estoy poniendo fina a multas, mi cielo Madre mía Pues sí Miii... Es lo que he tenido que pagar, desgraciado Pero mire, mire, el coche que te has comprado Muy marita, ¿me lo has visto? Bien bacano Oye, la Gaby, que me va a quedar esto aquí De puta madre con el mini este Oliva Ya te está cagando, eh, eh Tío, grave, tío Esto es una mierda Perdona Este coche es hermoso, ten cuidado Llama a la grúa y que se lo lleve Que atorba pecho Quita parking al cliente Hola, buenas tardesitas Gracias a las teles Mi cielo, ¿qué significa? ¿Qué pasa, tío? A Dios mío, ojo Y esa pedazo de bocina A la policía Eres el técnico Eres el técnico, ese está roto Estoy esperando al técnico que venga a repararla Eh, eh, eh Soy el técnico, señor A ver, pues ya son horas de llegar Que llevo esperando 5 días ¿Cuál se pone mal la máquina? Un chicle fresa Pues mira, resulta que la gente mete monedas Y no sale el producto No sé si hay algún sistema eléctrico Por ahí estropeado No sé Apártese de la máquina Porque es que llevo una bomba en el pecho Y a veces con la chispa Pues puedo saltar en mis pedazos Por ahí ten cuidado, eh Que tu gorrito coge la electricidad estática Y luego se explota, eh ¡Olivuy! ¡Cuidado! ¡Estoy a problema localizado! ¡Arreglado! ¡Olivuy! ¿Tiene usted aquí una bomba dentro? ¿Cómo que una bomba? Sí, sí El dispositivo se autodestruirá en 5 segundos 5 4 3 2 1 0 ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuidado que fue! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Menos mal, Forex, que estás aquí Voy a llamar a... voy a llamar a emergencia Un segundo ¡Emergencia! Mientras el visual Siga trabajando No pasa nada En el momento en el que se me extraiga la vete Y me da por tomar un café con leche O un tono fresquito O lo que sea A lo mejor a la máquina le da por explotar Y morimos todos Pero me entraba tenga el sistema operativo 2.1 Aquí no va a pasar nada, me falta Dios Pues mi muerta que no se vea Dios Proceso Proceso de autodestrucción parado Esto solo durará 5 minutos más ¿Y este otro para qué sirve? Pip Acaba de activar el modo manual de autodestrucción Pulse las teclas 3, 5, 4, 7, 8, 9 ¿Qué te canseas? 3, 5, 4, 7, 8, 9 Pip, 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 pip Ah, gracias por actualizar el nivel de autodestrucción de la máquina Ahora explotará en mil pedazos en... Camp, ni una puta tontería Suelta la herramienta Ahora mismo te pudo la puta cabeza Pero... Es que no me quiero decir Pero... Si dejo de soldar Oliva La máquina La máquina de afrontar Eso es Salga de las zonas ya Ay Dios mío, Fore, ten cuidado No deje de soldarla, eh Ten cuidado Vale, vale Voy a ser el pueblo Como en el sistema Ay Dios mío, de verdad Claro Me necesito que ves Un chicle de fresa Voy a ponerlo aquí Ay Dios mío Ay, vale Qué tensión Qué bonito Ve al chicle de fresa Donde pone Ve al chicle de fresa Si te acuestas me lo dices Que todo el mundo sabe En esta ciudad Que es un poco cortito Vale, listo Pegao Vale ¿Ahora qué? Ve al... Ay Dios mío Va a creer ¿Está viendo los cables rojos y ven? Si, lo estoy viendo No los toques Bájame a... Bájame a patarones Que tengo el pito gordo, gordo, gordo Tengo la... Tengo la... Tengo la mera del pito Ahora mismo como plástico de coles azules La tensión Y me está abriendo el pito Bájame a patarones Para que se me aire un poco Que no pongo la presión Escrotal ¿Quieres que te ha leído la presión escrotal con la porra? Vale, coge ¿Ves el cabri naranja? Lo veo Agánalo Paul Va a ver Hay Dios mío ¡Carlo! Me quedé en esta situación de peligro Se me está poniendo Como un tanque Apuntando hacia un caparario ¡Respituaré! ¡Juntalo con el decoro, mamá! Vale, a ver. Vale, lleva por sabatocito naranja. ¿Estás seguro? Sí, sí. Hola, buenas tardes y bienvenidos a BOOM. En tercera edición, hoy, las lagartijas de Alcatraz van a competir contra los marsupilamis de Madrid-Socuellamos. Tenemos una pregunta eliminatoria y explotará la bomba. ¿Quién inventó la bombilla? ¿Quién inventó la bombilla? David Hasselhoff hace un majoneki, un tío muy listo y Forrest Gump. ¡Corta alguna! ¡Corta alguna! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú me has cortado cabresita de eso? ¡Que los cortes! ¡Corta los cabres! Sí, sí, sí. ¡Bomba desactivada! ¡Bomba desactivada! ¡Bomba desactivada! ¡Bomba desactivada! ¡Oh! ¡Pues ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Vale, vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a clausurar el sendero, eh! ¡Vale, vale! Sargento, ¿me copias? ¡Yo quiero una medalla! ¿Tengo que estás para hacer el negocio? ¡Quiero una medalla pulsada en el mundo! ¿Quién coño es ese tío? ¿Quién coño es ese tío? ¿Y qué eres tú? ¡Me he trasado de trabajo, aquel hijo de puta! ¡Vale! Quiero una calle con mi nombre, que es al lado del mundo. Ustedes están para la puerta. Por aquí la Gaby puesta contra la pared, pobrecita. Señorita, puede bajar usted las manos ya si quiere. ¡Ay, gracias! Se me estaba ya cansando, eh. Gracias, gracias, señor Gordon. Vale. Puede ir con su amigo ya si quiere. Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, mi amor? A ver, a eso veo a la tierra. A eso veo a la tierra. Es que no soy el mayor porque, maritita, venía. ¿En serio estamos a salvo? Gracias a ti. Eres el mejor, mi cielo. Si es que ya sabía yo que me estaba rimando más listo de todo. Ven aquí que te doy un besito. Creo que voy a dar un besito. Pa' ti hermoso. Oliver y yo a ti hermoso. Uy, como salvaste la ciudad, como hiciste Gracias por esa sub, muchas gracias A dru Tuve que disparar la pistola de Nútrinos Hace una invasión de Nútrinos Y venía volando por el espacio exterior Y terrestre De repente apareció Black Panther Quiere de sus mierdas Y todo ello con mi poder de sucursales Disparar la pistola de Nútrinos Hace un cielo conquistando todos los héroes Hace un mundo Y un héroe afumado ¿Has fumado, Forrest? Hola, agente de barbas Vente tomando ¿Forest tiene algo que ver? ¿O se puede retirar? Negativo por ahora Comprobaremos la cámara y comprobaremos a ver quién ha puesto la bomba Agente 4782827 Me recibe Llamando a la agente Forrest No me oye No me oye No me oye Alguien de Forrest Recibido llamada La bomba ha sido desactivada El cabrón de Carlos Ha aparecido en el primer momento Pero me voy a poner otro Y mucho más Hijo de puta Tenga cuidado, agente Forrest Corra Corra, agente Forrest Salve su vida A ver muchachos A ver Mira, quédate de aquí en el recinto ¿De acuerdo? Me da igual si estás sentado en el banco Pero te quedas tranquilito ¿De acuerdo? Bye Bye Señorita, no lo induzcas Por favor ¿Qué dice? Agente Gordon No le digas No le digas Sálvese Sálvese No querrás tú darle el masajito A mis Forrest Que está hermoso Con esa camisita Pues claro Dan un masaje Le das una vuelta por la playa Que se relaje Os dais un paseo Os coméis un helado Y ya está ¿Qué? Forrest Oye, me pareció un planazo Pero a la playa Nos quedamos en mañana Con una arena Y para ir con una hormigonera Eso Que luego además Es pues Donde quiera Vale, venga Iros a dar una vueltecita Anda Que tenemos que acordonar la zona Venga Gracias por preocuparse por nosotros Agente Gordon Lo que necesitéis Que paséis buen día No, Gordon Madre mía Es que me encanta Vaya nombre más feo Colegas Agente Gordon Agente Gordon En la zona ¿Dónde está la zona? En tu cabeza Uau Hola, Messi Es wonderful ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Sí, sí Vamos a la playa 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 Go Cochazo No, no, es de la que está sentada, mira Eso se dice a ti ¿Qué pasa, tía? Me he metido el cachazo Eh, sí, sí Mira la princesa Mira la princesa Ahora viví Venga ¿Cómo quieres a la playa? ¿Qué hacemos? Tú me hicieras que luego me hicieron Ok Yo no, eh, ok, vigilo ¿Este coche quién es? Mía Espérenos, Espérenos, Espérenos Salte, no, Forrest, salte, que está la policía al lado Salte, Forrest, que está la policía Te acaba de ver Forrest, salte por el amor de Dios, salte del coche ahora mismo Forrest Salte Forrest Forrest O sea Que luego viene y te da con el taxi Vamos a la calle de allí Y cogemos un taxi de la calle de allí O sea, un taxi, un coche de la calle de allí Ah, sí, pues podemos llamar al taxi Venga, pégale un colecito Llama al taxi, sí, llámalo A ver, ¿qué dice, Ivy? A ver, a ver ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Te voy a morir Y te voy a Te voy a dar un cuento, princesa Qué bien Era justo lo que estaba esperando Cómo sabe lo que me gusta, pobre Cómo sabe lo que me gusta ¿En qué ciudad está? ¿A tres? ¿Así? Está bien también Adiós, señora Ivy Adiós Que le vaya bonito, señorita 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 Que le vaya bonito, señorita